¡Bien! lenguaje y ciencias naturales hoy, ciencias naturales, vamos a ver el tema mezclas y estuve buscando unos elementos que tengo en la vida cotidiana todos tenemos, los vamos a observar acá les preparé, aceite, agua y sal yo voy a ir poniendo estos componentes de a poquito, los voy agregando y vamos a ir viendo que sucede con ellos si vamos a mezclar van a ser dos los integramos de esta manera vamos a esperar un ratito a ver que sucede por otro lado tenemos la sal le agregamos una cierta cantidad y es que tiene esta cosita, vamos a sacarla y mezclamos vamos a esperar un ratito a ver que sucede podemos ver ya que en esta hay diferenciación se va diferenciando estos componentes ¿si? entonces tenemos por un lado el aceite y el agua y la sal y el agua ¿si? a esta unión de estos componentes se le llama mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas yo acá les voy poniendo los cachavitos para que no lo podamos diferenciar y vamos viendo como se fue separando los dos componentes ¿si? en esta fácil en esta mezcla heterogénea podemos ver que hay dos pases ¿si? están dos sustancias los componentes bien separados y en esta como verán permanece toda unida ¿si? entonces podemos diferenciar entre las mezclas las mezclas heterogéneas y homogéneas ¿si? en casa tenemos un montón de elementos ¿si? y yo quiero que vayan ustedes después con este ejemplo cortito diferenciar cuáles son homogéneas cuáles son heterogéneas ¿si? con ejemplos cotidianos de casa de la vida diaria podemos diferenciarlos ¿si? bueno espero que les haya servido este video cortito en esta cuarentena y bueno sigan cuidándose entre todos vamos a salir adelante gracias